Quiero preguntaros, te doy la palabra de mediato, Andrea. Quiero preguntaros, ¿por qué se rompió este edile? Has planteado tú, Carmele, que había como un cierto acuerdo en las redacciones, todos hemos sabido el papel del... No, no, cierto acuerdo no. Había una imposición... A ver, contadnos esa imposición. Perdón. ¿Cuánto te habéis vivido? Yo lo he vivido, una censura absoluta. Lo hemos vivido, Mabel y yo, por nuestro lado, en nuestras redacciones y en nuestros programas, y lo habréis vivido la gente que también está trabajando en cosa visual. En la universidad es visúa. Bien. En ciertas presiones. En nuestros programas y en las redacciones no se podía hablar de la familia real. Ni en A, ni en B, ni en negro, ni en violeta, ni en republicano. No se podía. Y en muy poco tiempo, a lo mejor, pues no sé, seis meses o un año... No hace algo más. No, no, desde que no se podía hasta que se podía el sáltalo. Sobre el tema del corazoneo, yo que estuve toda una época en muchísimos programas, en cerca de 20 años de televisión, la única vez que a mí me han prohibido terminantemente, además como un favor, porque resulta que la persona que dirigía ese programa era una persona muy amiga, y me pidió como favor, porque yo me había enterado de una cierta información sobre la familia real y me pidió, por favor, que no dijese absolutamente nada, porque sabía, le constaba, que al día siguiente se quedaban sin programa. Eran cosas pequeñas que circulaban entre las redacciones y entre la gente de la prensa. No hay que ni menoscabarlo ni magnificarlo. Sabíamos lo del bastardo, sabíamos lo de la corrupción, sabíamos el dinero de los árabes, los negocios con los árabes, sabíamos lo de las amantes, lo sabíamos todo. Pero hasta que la sociedad no lo conoce. Primero, porque se abre el periodismo de investigación y segundo, porque ya entran las redes. El periodismo normal de los periódicos, pues sí está muerto. Yo creo que sí que ha habido una época en la que la prensa rosa y sí existía ese pacto, ese pacto no escrito, y que tenemos muchas veces tantos medios de comunicación y a la hora de abordar ciertos temas... ¿Es cierto que una revista compraba las fotos comprometedoras a cambio de que después le dieran exclusivas? Bueno, es cierto que eso se hace, pero es que eso no se hace con Casa Real, es que eso se hace con muchos personajes. ¡Gracias!